Hola, mi nombre es Andrea Ahumada, soy de Teatro Síntoma y les quiero dejar la invitación a ver nuestro trabajo, la obra La Victoria que se presenta el viernes 29 de julio a las 18 horas vía streaming y el sábado 30 y domingo 31 a las 19 horas en el Teatro Emergencia ubicado en Mariano Puga 387 Nueva La Legua, las entradas debes adquirirlas a través del whatsapp 569-8363-0663 debido a que el aforo es reducido y el ingreso es con base de movilidad para nosotras como Teatro Síntoma es un privilegio volver a los escenarios con este remontaje de la victoria y que sea la población, la legua que nos reciba en esta oportunidad. Las y los esperamos al teatro el día sábado 30 y domingo 31 a las 19 horas. Un abrazo, que estén muy bien.